Se puede sacar más o menos como mil dólares mensuales, tranquilamente trabajando medio tiempo. Y yo te voy a contar su secreto para que tú también lo puedas ganar. Adrián, la verdad, tiene muchos clientes que lo contratan online y como ya nos dijo, gana un promedio de hasta mil dólares al mes, lo cual yo creo que es bastante interesante. En este video te voy a contar su estrategia para trabajar desde casa y ganar tanto dinero. Lo primero que tienes que saber es que él gana mucho dinero, pero no está en Estados Unidos, él está en Venezuela, pero si tú estás, por ejemplo, en Colombia, en México, en Argentina o en España o en cualquier país de América Latina, la verdad es que podrás estar ganando lo mismo que él o hasta más. Y ojo, porque la clave de Adrián es que él tiene clientes de todo el mundo y no le hace falta tener una cuenta tampoco en Estados Unidos para poder cobrar porque lo puede hacer con PayPal u otros métodos de pago. Y la verdad es que hay una cantidad infinita de tareas que tú puedes hacer. Déjame en los comentarios qué sabes hacer tú para que en el próximo video podamos decirte cuánto gana la gente que hace lo mismo que haces tú. La plataforma en la que Adrián trabaja es Fiverr, en la que puedes cobrar mediante PayPal y él tiene un truco para ganar más dinero. Para el hecho de vender tus productos en línea, tienes que tener conocimientos en inglés. Sí, puedes conseguir trabajo de personas que hablen español, yo sé lo que estás pensando, ¿verdad? Pero mientras más idiomas coloques en tu perfil, mucho mejor. Un amigo me dijo que aunque su inglés es básico, siempre tiene ayuda de San Google para entender lo que le haga falta. Así que aquí yo creo que tú puedes hacer más teniendo más idiomas en tu perfil. No tienes que hablar con nadie de voz porque todo es escrito, así que Google Translate es tu mejor aliado. Ojo, debes tener en cuenta que esto no se trata de algo mágico, no te estoy contando de una aplicación en la que ganas dinero jugando, por ejemplo. Por eso es importante tener paciencia. Mi primer cliente llegó luego de tener ya un mes dentro de la plataforma. Adrián, la verdad es que tiene 6 años en Fiverr y actualmente tiene entre 12 y 20 clientes al mes. Para tener éxito en Fiverr debes tener más que un buen precio. De hecho, el tema de los precios varía según el tipo de servicio que ofreces. Y aunque más adelante te voy a decir el truco, Adrián, para ganar esos mil dólares al mes, la verdad es que me dejó loco, debes saber que es importante tener un buen menú de productos que tú vas a ofrecer. Ahora, acércate. Presta atención a esto para que veamos si pillas este truco para ganar más dinero. Examinemos de cerca, por ejemplo, la página de Fiverr de Adrián. Él no solamente ofrece hacer SEO para web, sino que también tiene diferentes servicios derivados de su actividad comercial, como puedes ver aquí, para que cada persona pueda comprar el paquete que quiera, porque a lo mejor tú quieres una cosa, el otro quiere otra cosa. Es importante tener cierta diversidad. Ahora te quiero enseñar a este tipo que es un editor de miniaturas para YouTube. Este, por ejemplo, tiene aquí puesto que puede hacer thumbnails, que también puede hacer banners y que también puede hacer fondos de Twitch. Y eso es importante porque ofrece un abanico de opciones, no una sola cosa. Entonces, ¿qué aprendimos mirando estos dos ejemplos? Que si sabes hacer una cosa, debes dividirla en tantos productos como puedas. Primero, conocer muy bien tu producto, tu servicio, ofrecerlo de la mejor manera posible visualmente y con los mejores títulos comparado con la competencia. Y aparte de eso, es responder a tiempo a los clientes. Ahora, una cosa que tienes que considerar también son las comisiones, así como los beneficios que te puede dar Fiverr según el tipo de vendedor que eres. Ellos tienen cuatro niveles y el nivel más alto sale en avisos destacados y es el que termina con más ventas, así que tienes que hacer todo lo posible por llegar al nivel estrella. Algo que tienes que saber es que cuando a alguien le gusta tu trabajo, te será fiel si lo tratas bien. Yo contraté a un diseñador y hasta el propio Adran a través de Fiverr y hasta ahora sigo trabajando con ellos y eso es lo que tú quieres tener. Clientes fieles. No nos vamos a caer a mentiras, tu reputación es importante si tienes un negocio físico o si tienes un negocio en línea, pero aquí lo interesante es que la gente se guía por los comentarios que se dejan online. Así que la verdad es que tienes que procurar hacer un muy buen trabajo. Recuerda, a más estrellas, más dinero. Ahora llegó el momento de la verdad. ¿Cuánto puedes ganar tú? Adrián dice que él gana unos mil dólares en promedio, pero puedes hacer mucho más. Hasta cinco mil yo creo que se puede llegar a sacar. Si decides trabajar a tiempo completo en esta plataforma, dependiendo también del producto que ofreces, podrías tener grandes ganancias, la verdad. Recuerda que el producto más barato son cinco dólares y aunque Fiverr se queda con una comisión, mientras más trabajos aceptes, más estrellitas, más comentarios positivos y eso significa más dinero. Pero hagamos cuenta rápidamente que tú sabes que esto me encanta si tú decides trabajar medio tiempo, digamos. Y tienes un promedio de unos 20 clientes al mes, como Adrián, y cada uno de ellos te contrata como mínimo servicios por 50 dólares, entonces tendrías efectivamente las ganancias de mil dólares y podrías todavía tener más tiempo libre para ti. Y ahora que ya sabes esto, tienes que mirar este video que es el más popular del canal y todo el mundo gana dinero con él.